¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Vivo sin mañana sangrando palabras Ya no sé quién soy, ni a dónde voy ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Yo no sé por qué he nacido así Soy una inflexión de contradicción Y no tengo alergia a la alegría Solo tengo alergia a la hipocresía No tengo alergia a la alegría Y hoy no armonizo con la ironía ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? ¿Dónde están los ciervos y las mariposas? ¿Dónde está el candor? ¿Dónde está el amor? ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Ya no quedan dioses en mi colección Otra tentación en mi constricción Y no tengo alergia a la alegría Todo el mundo hoy se cree policía No, no tengo alergia a la alegría Soy el vertedero de la poesía ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? 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 ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?